Hacemos la última. Necesitamos agradecer muchísimo a Hilda, a Pedro, a toda la familia Cabal, que los amamos profundamente. Esto es por nosotros y por ustedes. Al teatro hermoso, al Tano, a toda la técnica, a la gente que está hoy grabando y filmando. A todos los amigos y amigas de Santa Rosa y de Victorica que vinieron hoy. Al Mati, al Juan Cruz, a los Matis, al Juan Cruz, a Panchito, a toda la gente. Bueno, vamos a hacer la última de Madre Chicha, que se llama Saya Afro. Muchas gracias por venir. Gracias. Ayer nomás vos me decías que yo era el dueño de tu vida. Pero hoy vienes y te me alejas, abandonándome a mi suerte. Ayer nomás vos me decías que yo era el dueño de tu vida. Un día de estos van a morir, las abuelitas de mi pueblo. Y en su velorio van a surcir, los huecos que tienen mis sueños. Un día de estos van a morir, las abuelitas de mi pueblo. Un día de estos van a morir, las abuelitas de mi pueblo. Un día de estos van a morir, las abuelitas de mi pueblo. Mañana mismo voy a decirle a mi jefe que yo ya me voy. A donde sea pero no aquí, no quiero no saber ni quién soy. Mañana mismo voy a decirle a mi jefe que yo ya me voy. Si no me quieres decímelo, así no ando perdiendo el tiempo. Cuando me mires como siempre, para después decirme que no. Si no me quieres decímelo, así no ando perdiendo el tiempo. Gracias. 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 Gracias.